Cómo no joda, salte de rank, no sabes lo que es la Uni Fury weo, bolcito Anda mongol de mierda No sabes lo que es una Uni Fury, mongol de mierda Que va a sacar a la Uni Fury, no sabes jugar No sabes jugar, no sabes lo que es la Uni Fury, no sabes jugar Anda corre, engaño, chancha de marido No sabes jugar, no sabes jugar No sabes lo que es una Uni Fury No sabes jugar, soy diamante, estamos en el marco de Master Caga de mierda Jojo de mierda